El primer día de la semana por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Al oír ellos que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Pero después, Jesús se apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y se lo contaron a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, mientras ellos estaban sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura.